¿Cómo hacer una granja de mobs de agua en Minecraft? Nos vamos al océano y buscamos una zona bien hundida Nos ponemos aquí y hacemos un cuadrado de arena de almas de 5 de lado 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 5 Quedará de esta forma Ahora, con un bloque sólido levantamos un pilar hasta la superficie del agua De esta forma Ahora, hacemos un cuadrado alrededor de las burbujas de agua 1, 2, 3, 4, 5 6 1, 2, 3, 4, 5 6 Y lo cerramos Y quedará de esta forma Ahora, hacemos una línea hasta la tierra Levantamos un muro de 7 bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Por todo el cuadrado Quedará de esta forma Ahora, en esta parte Levantamos un muro de 4 Y rellenamos un muro de 4 Y rellenamos con agua Hasta arriba Y quedará de esta forma Y quedará de esta forma Ahora, en el tercer bloque ponemos una línea de 5 barriles Y en el tercer bloque ponemos dos líneas de tolvas Y encima le ponemos fogatas Rodeamos todo esto con cristal hasta arriba Nos vemos ahora a esta parte de la granja Y colocamos puerta de valla En todos los cuadrados Las abrimos todas Colocamos pancartas En el bloque que está uno más abajo Y lo mismo en el bloque que sobresale Y nos quedará así Como pueden ver Ahora colocamos cubos de agua en esta pared Levantamos otro muro de los bloques Desde este lado Y nos quedará así Y nos quedará así Y nos quedará así Vamos a escuchar ¡Habemos granja de mobs de agua, papá!